Hoy, entre otros temas, te vamos a hablar de manzanas. No solamente de la supermanzana, sino de la gran manzana. Cómo el urbanismo piensa soluciones en distintos momentos de la sociedad y qué está pensando hoy y cómo lo está materializando. 30 minutos de buenas noticias del mundo, de la arquitectura y de la construcción. En este eje temático van a ser los siguientes temas. Nos vamos a la ciudad de Córdoba porque allí se ha inaugurado la primer supermanzana en el interior del país. Vamos a ver cómo aquello que pensaban en agosto del año pasado lo fueron materializando hoy. Y te vamos a presentar, mejor dicho, vamos a recordar la nota que le hicimos al concejal de la ciudad de Santa Fe, Carlos Suárez. Porque en el mismo mes del año pasado, él presentaba una iniciativa para crear la primer supermanzana en la ciudad de Santa Fe. Y al respecto, en esta semana nos comunicamos con él para ver qué está pensando la ciudad de aquella propuesta. Y hoy los conectados nos presentan soluciones a problemas actuales. Así como te presentamos soluciones desde el plano urbanístico, la solución de Genaro Lucila hoy viene por el lado del diseño industrial y la arquitectura. Y de las supermanzanas en nuestro país nos vamos a Nueva York, a la Gran Manzana y a la presentación de 200 Amsterdam. Un edificio que está en la margen oeste del Central Park, el edificio más alto y residencial. Te lo queremos presentar destacando la forma particular y pionera en que se presenta a la hora de comercializarse. Y hoy la firma Aremat Puerto de la ciudad de Santa Fe, comercializador y distribuidor de materiales para la construcción, da un paso trascendente. Porque va a formar parte de la red Dicensa. Vamos a ver qué significa, cuáles son las ventajas, no sólo para ellos, sino también para cada uno de sus clientes. La red Dicensa hoy cuenta con centenares de puntos de venta, no sólo en el país, sino también en países limítrofes. Con una imagen que lo identifica, con valores en el mercado que hace que Aremat se suba a ella. Hasta aquí el sumario. Ahora no te podés perder el programa.